Amigos, bienvenido a un nuevo video de este canal de preguntas y respuestas con su hermano evangelista Manuel Enebia. Y hoy vamos a hacerle una sorpresa a una sermana. La pastora se ha compuesto con nosotros. La pastora de la Iglesia de Cristo es la Luz, ¿verdad pastora? Venga pastora para que se presente y salude a todos esos hermosos ayudantes que están ahí. ¿Cómo se llama usted? En gloria a Dios, se llama Rosemary Leimer. Dios me lo bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Amén. La pastora Rosemary Leimer se ha compuesto con nosotros para hacerle un debate de preguntas y respuestas a unas hermanas que están en ayuno. Así que no te pierdas esto y vamos. Bueno, ya aquí estamos, donde están las hermanas en ayuno, encerradas, y vamos a entrar con los hermanos a hacerle preguntas para ver qué tanta vida están comiendo mientras están en ayuno. No se pierdan esto. Y vamos, conmigo. Buenas, que Dios les bendiga. Como que los hemos agarrado así como infragantes, ¿verdad? Como de sorpresa, ¿verdad? Y bueno, hoy nos compusimos para darle esta sorpresa a ustedes, de preguntas y respuestas, a ver qué tanta Biblia estamos comiendo. ¿Bien? ¿Están contentos por esto? No creo que mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar este juego. ¿Cuánto quieres jugar? Amén. ¿Cuánto quieres jugar? Amén. ¿Si quieres jugar? Amén. ¿Están listos? Amén. Vamos a ver si pierden o ganan. Ya estamos aquí con los hermanos que vamos a comenzar este debate de preguntas y respuestas. Y esto va a ser, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 10 preguntas para todos los que están aquí. Si ellos ganan las 10 preguntas, yo les estaré premiando con un refresco o Coca-Cola, como ustedes lo quieran saber, porque los hermanos están en ayuno. Cuando ellos terminen su ayuno, se tomarán su colita. Pero si ellos pierden, tienen un reto que solamente ellos lo saben. Así que, vamos allá. Vamos a hacer la primera pregunta. El que levante primero la mano, ese va a responder. No sé qué le pongo ahí abajo, levántela. ¿Por qué serán bienaventurados los mansos? A. Porque ellos serán saciados. B. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y serán llamados los hijos de Dios. C. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y D. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por volver a repetir lo mismo. ¿Cuál es la correcta? C. ¿Seguro que es la C? Porque ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Que no la cambia? No. ¿No la va a cambiar? No. Y usted, ¿cuál dice que es? Yo. ¿Sí? El D. El D. ¿La D? Sí. ¿Porque ellos recibieron la tierra por heredad? Sí. Ay, Dios mío. Es adventista al séptimo día. Y usted, mi hermano, ¿cuál dice que es? La C. ¿La C? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y usted? ¿Cuál dice que es? ¿Usted? ¿Dice que es la C? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, a ver, Timarín de Dopingway, Cucaramacaritera, fue el que tenía el bajo vaca, fue de María, ojo C. ¿C? No, no, no lo dije vaca. La C, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, mayoría ganan. Han dicho, ¿cuántas C? Cuatro C y una D. Entonces, vamos a ver si su respuesta es incorrecta. ¿Por qué serán bienaventurados los que lloran? Vuelvo a preguntar. ¿Por qué serán bienaventurados los que lloran? A. Porque ellos recibirán consolación. B. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. C. Porque ellos serán saciados. Y D. Porque ellos verán a Dios. Dame la oportunidad a la B. Con A. ¿La A? ¿Porque ellos recibirán consolación? Sí. ¿Quién te la sopló? Nadie. ¿Y usted qué dice? La A. ¿Porque ellos recibirán consolación? ¿Usted qué dice? A igual. ¿La A? ¿A igual? A igual. Vamos a ver. ¿Ah? Y decimos que sus respuestas son incorrectas. Correctas. Está correcto. Póngale que llevan una ganada. Bueno. Llevan una ganada y una perdida. Padres. Y la tercera pregunta dice. ¿Por qué serán bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Por qué serán bienaventurados los pobres en espíritu? A. Porque de ellos es el reino de los cielos. B. Porque ellos alcanzarán misericordia. C. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y D. Porque ellos recibirán consolación. B. B. ¿Ve? ¿Porque ellos alcanzarán misericordia? Sí. B. ¿Ve? ¿Porque ellos alcanzarán misericordia? Sí. ¿Sí? Levántame la mano bien alto. ¿La B? La B. La B. ¿La B? La B. Ustedes como que se están soplando uno a otro. Como que se están diciendo. Déjame ver. Y dice. Que su respuesta B es. Inc. Correcto. No, no, no. Es. Cor. Incorrecto. Incorrecto. Es incorrecta. Es incorrecta. Así que perdieron lo que dijeron B. Porque la respuesta correcta dice. ¿Por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? Dice. Porque Dios es el reino de los cielos. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta, ¿verdad? Llevan dos perdidas y una ganada. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo presentó Jesús lo que llamamos el sermón del monte? ¿Cómo presentó Jesús lo que llamamos el sermón del monte? A. Sentado en el desierto. B. Sentado en un monte. Respuesta uno. C. La respuesta uno y la dos son correctas. B. Poniendo de ejemplo cada elemento del monte. ¿Cuál es la correcta? Voy a leerlo en orden. ¿Cómo presentó Jesús lo que llamamos el sermón del monte? A. Sentado en el desierto. Espérate, espérate, espérate. A. Sentado en el desierto. B. Sentado en un monte. Respuesta uno. C. La respuesta uno y la dos son correctas. D. Poniendo de ejemplo cada elemento del monte. Respuesta dos. ¿Cuál es la correcta? Él lo hizo sentado en un monte. Respuesta uno. Sentado en el desierto. La A. O. Poniendo de ejemplo cada elemento del monte. Respuesta dos. La A y la B. La B. La B. La B. La B. La primera que levantó la mano fue la niña. A y B. Sentado en el desierto. Y B sentado en un monte. Respuesta uno. No, mi amor, no me sale. Tiene que ser o la B y la D. O la A sola. O la A. O la C sola. Usted, ¿cuál dice? La B. Sentado en un monte. ¿Quién más? Usted. La B. La D. Mira, grábanme aquí la respuesta. Mira, grábanme acá atrás la respuesta. No ven, no te escondas de la cámara, pero la respuesta ven. Mira, la D. La D. Poniendo de ejemplo cada elemento del monte. Segurísima. La D. Poniendo de ejemplo cada elemento del monte. ¿Cuál es, mi niña? La D. Pastora, ¿cuál es? La C. La respuesta uno y la dos son correctas. ¿Quién más dice? La D. La D. Usted dijo el porqué. Diga, ¿cuál es el porqué? Jesús ha tomado el ejemplo, ¿eh? Ha dicho que sí. Dígalo sin vergüenza que los que, los seguidores de YouTube solo se van a reír, tranquilos. Sí, está bien. Yo digo porque si ustedes no predican las montañas, no las predican. Las piedras hablarán. Decimos que sus respuestas son... Música de suspenso, por favor. Es incorrecta. Así que ustedes acaban de perder. Van a tener que hacer el reto que les puse. Sí. Ponle que incorrecta. Está incorrecta la D. Porque la respuesta correcta es la... La correcta es la que nadie miró. Wow, la rechazaron. Te desecharon. La A, la B. Señores, pero ustedes acabaron de rechazar esa respuesta. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál es? Es la respuesta uno. Sentado en el monte. Así fue que les puso el mensaje del sermón del monte. Sentado en el monte. Un aplauso. Un aplauso para ustedes. Un aplauso. Bueno. Llevo para ustedes ganar este reto de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren saber, escuchen, si ustedes quieren saber qué reto yo les puse a ellos, dejen ahí en los comentarios, qué reto les pusiste. Y yo les voy a decir a ustedes qué reto les puse. Así que vamos con la quinta pregunta. ¿Qué profesión tenía Jacobo y Juan? O sea, cuál era su trabajo, cuál es de que ellos se graduan cuando fueron a la universidad. Entonces, es un... Entonces, A, eran pescadores. B, eran labradores. C, eran albañiles. Y D, eran sacerdotes. A, eran pescadores. ¿Usted está segura, mi hermana? ¿Está segura, mi hermana? ¿Usted qué dice? Déjame pensarla bien. ¿Usted cuál dice? ¿Es la A? ¿Eran pescadores? Ella dice que es la A. ¿Usted qué dice? La A. Ah, pues está bien. ¿Y usted qué dice? ¿La A? ¿Segurísimo que es la A? ¿No se la están soplando? ¿Usted qué dice, mi niña? A. ¡Ah! ¡Es buenísima! ¿Y usted qué dice? A. ¿La A? Se la están soplando. Mami, ¿qué estás diciendo? Mira que está escondida ahí detrás de la otra. Se está tapando, ¿eh? Dígame usted cuál es la que se está escondida de detrás. Sí. Sí, saque la cara para que en YouTube le vean. ¿Cuál es? La A. La A. ¿Y usted cuál dice que es? No te sabe mucho de Biblia. No me responda porque te sabe demasiado de Biblia. Dígame cuál es. Dígame cuál es. La A. ¿Ah? La A. La A. ¿Estás seguro? Sí. ¿Se va a tirar por el despeñadero juntamente con ellos? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? La A. La A. Sí. Miren, todos se fueron para el mismo barranco. Y decimos que su respuesta. Miren, me quieren encerca. Y su respuesta es... Miren, los he hecho sudar fríos. Estaban que decir, ¿será o no serán? Una buena más. Buenas, mis amigos. He perdido. Estos muchachos están comiendo Biblia. Me alegro y me gozo de eso, de que estén comiendo Biblia. Y que así los próximos puedan ser ustedes. Así que prepárense y coman Biblia. Si te gustó el video, por favor, no olvides compartirlo. Darle like y déjanos tus comentarios para seguir haciendo más videos. Ayúdanos a seguir creciendo. Así que, bendiciones. Oh, my God.